Hola Julieta Hola Tere Pues mira, aquí intentando que se nos cae ¿Cómo tienes ahí? ¿Qué tienes? ¿Poca red? No, no creo porque por lo menos está funcionando bien Anoche la llegada hice la red y estaba muy bien Vale, pues si te parece empezamos Sí, sí, podemos empezar porque yo te veo muy bien Lo que puede durar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien Muy bien Con el trabajo Claro que sí Pues mira, es una, si te parece vamos a presentar para la gente que esto se tenía que haber hecho en directo ayer pero al final no ha podido ser porque teníamos un, Julieta tenía un curso en el que se encontraba ahora y al final ha coincidido los horarios ¿No? Esto de esta es la otra punta de en la otra punta del mundo que tienen los horarios y no se puede hacer Entonces, nada, que ya lo que queremos pedirte Bueno, primero agradecerte que puedes hacer esta esta videoconferencia y si nos podías dar algunas aportaciones porque tenemos ahora una serie de grupos de trabajo para hacer aportaciones a lo que es la ley de igualdad que se está redactando aquí en Extremadura y como tenemos asociaciones que son las más representativas de nuestro territorio ¿No? En el tema de igualdad de género ¿Era para ver si nos podías dar con tu experiencia como directora de la oficina jurídica para la mujer a ver si nos podías dar algunas indicaciones de cómo podrían hacer esos grupos de trabajo que tenían que tener en cuenta o como tú nos digas estamos a tu disposición Que están presentes en esta actividad Felicitar a la Fundación Ciudadanía por ese esfuerzo permanente que está haciendo por conectarnos a las mujeres y a ti por hacer ese esfuerzo de poder compartir inquietudes que las mismas que tienen ustedes en Extremadura las tenemos también acá en Bolivia Mire, respecto a una ley de igualdad ¿Qué es lo que se espera fundamentalmente? Yo creo que antes que nada en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en qué estamos entendiendo la igualdad Una oportunidad para eliminar las barreras que impiden que tanto mujeres como hombres seamos considerados como humanos como seres humanos iguales en dignidad y derechos seres humanos con capacidades que sirvan para aportar al desarrollo de nuestra comunidad al desarrollo de la familia Entonces creo que es importante que en una ley quede absolutamente claro qué estamos entendiendo por igualdad existen una serie de documentos que se han producido al respecto por otro lado me parece que también es importante que en una ley se establezca cuáles van a ser las políticas orientadas a la consecución de la igualdad de la igualdad real porque no perdamos que en muchísimos países se han dictado las leyes de igualdad pero leyes de igualdad que no han ido a atacar el fondo mismo de la discriminación de la inequidad que son ante todos los valores culturales son los estereotipos históricamente construidos y que una ley sí tiene que ir a atacar eso a través de programas a través de planes sostenidos y no simplemente de cortas campañas que lo que hacen es servir bastante para el maquillaje pero que en el fondo no logran cambios profundos en la sociedad y un tercer aspecto que yo quiero hacer énfasis es en que ninguna ley de igualdad se hace realidad si no se le destina recursos institucionales sólidos y por otro lado recursos económicos sin una institucionalidad sólida con una institución que está permanente cambiando con una institución que no se sabe exactamente cuánto tiempo va a durar el personal que está ahí es muy difícil pensar a largo plazo y en lo económico igual si se le da el 001% de todo lo que es el presupuesto de un gobierno de una administración también es muy difícil que se pueda materializar una ley de igualdad mira y como última cosa que es de repente la más molesta es que una ley de igualdad tiene que sí o sí contener sanciones sanciones para los para aquellas para aquellas acciones tanto de los funcionarios y las funcionarias públicas o también que podría ser de personas particulares que estén fortaleciendo actitudes inequitativas actitudes discriminatorias contra las mujeres o contra determinados colectivos de mujeres porque a veces sucede que el gran colectivo de mujeres se siente que no está siendo discriminada olvida que hay otros pequeños colectivos ya sea por origen étnico religión o por lo que fuera que sufren también discriminación claro que sí que tenga por ejemplo los dos puntos por un lado como has comentado antes si ataca los estereotipos y cambia la sensibilización que tenga por un lado prevención ante esa violencia y ante esa desigualdad pero por otro lado también que tenga sanciones y que tenga un castigo ya vemos así así es así es yo creo que la parte preventiva hay que llevarla por todo en todos los niveles de la sociedad muchas veces cuando hablamos de prevención creemos que hay que hacer el trabajo evidentemente desde la infancia eso no hay que descuidar pero también la única forma de aunque tardan más en aprender los adultos y las adultas hay que hacer el trabajo preventivo también con los adultos porque de todas maneras los seres humanos no terminamos de aprender en toda nuestra existencia y no es que porque son adultas ya el tema está cerrado y no hay nada más que hacer para combatir contra sus estereotipos contra una ideología de que va justificando la discriminación claro que sí es importante que esa ley como tú dices se haya llegado que llegue a todas las edades de la vida a personas pequeñas personas ya más mayores o adultas y también como tú dices que muchas veces leemos las leyes o salen y es como si fueran ajenas a nosotros y a nosotras como si no nos tocara o como si no nos viéramos que fuera no nos vemos involucradas dentro de esas leyes porque no la vemos como que sea algo que nos toque o que sea un problema que tengamos entonces sí es verdad que hace falta visualizar un poco la problemática para que las personas que nos están dando cuenta de que la desigualdad nos afecta a todos y a todas si es verdad que necesitamos que esa ley sea un poco más cercana que no sea tan igualdad legal sino que se baje un poco a la tierra y nos afecte por eso estábamos hoy me parece que un paso importante es de recoger las aportaciones de las personas que se dedican a esto creo que es una manera de acercarlo a nuestra sociedad y hacerlo un poco más utilizarlo como una herramienta de trabajo también la ley Sí, yo creo que cuando hay la oportunidad de discutir una ley es cuando se puede lograr también que la sociedad se involucre recoger las sugerencias y también este proceso de recoger sugerencias te da la oportunidad de medir cuáles son todavía los prejuicios que están presentes cada vez que se habla de la igualdad ¿no? Cuando se habla de igualdad muchas veces se entiende para subsumirnos a una nueva identidad y eso no es verdad es la igualdad y la diferencia reconociéndonos que somos diferentes obviamente que los hombres tienen incluso un aspecto físico diferente a las mujeres pero eso no puede justificar de manera alguna que nosotras seamos consideradas inferiores que ellos ni que no inspiración fuera que un día se vuelque la tortilla y los hombres sean inferiores que las mujeres nosotras estamos trabajando por una sociedad dictativa por una sociedad en la que los unos y los otros nos reconozcamos en nuestra dignidad humana Así es no queremos dar la vuelta a nada evidentemente yo creo que será bueno ¿no? que cuando lleguemos a esa igualdad incluso esas acciones positivas esa discriminación positiva de las que siempre se habla tan negativamente como algo que como si las mujeres paramos a estar en un futuro por encima de los hombres yo creo que no ¿no? que aporta a la sociedad que lo que hace la igualdad lo que hace es enriquecerla ¿no? aporta una serie de valores y aporta solo aporta beneficios no solo a las mujeres sino también a los hombres yo creo que es bueno para la sociedad entera y si es verdad claro que Así es lo que pasa es que la sociedad por esta mirada androcéntrica que tiene no está aprovechando las grandes oportunidades que da la experiencia de las mujeres es decir que la sociedad marcha con uno de los ojos vendados marcha con un solo ojo y obviamente es unidireccionar su propuesta en cambio si se enriquece con las experiencias de vida de las mujeres con las expectativas con los aportes que puede que puede hacer desde esa experiencia la sociedad sale abandonando yo creo que ese fantasma que tienen los hombres y que también muchas mujeres que tienen mentalidad machista tienen de que ah bueno ahora las mujeres vamos a dejar de ser mujeres porque nos vamos a asimilar a la identidad masculina no es verdad no es verdad no es cierto nadie con la ley de igualdad y en una sociedad de igualidad pretende que se borren totalmente aquellos aspectos que nos hacen precisamente diferentes y que es parte de la riqueza de la humanidad claro que sí 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 además lo hemos hablado muchas veces por eso es bueno que como has estado comentando antes que haya aportes en los que incidan mucho en cambiar esos estereotipos porque al final al fin y al cabo son los estereotipos los que nos hacen pensar de esa manera y actuar de esa manera y la invisibilización de las mujeres viene tanto por la visión androcéntrica que nos estás contando pero visión que tenemos tanto hombres como mujeres entonces es importante incidir en ese punto tanto no darle la vuelta a la cosa no convertirnos en hombres no creemos que esto sea porque no sé creo que pensamos muchas veces que la solución es lo contrario de lo que estamos haciendo y no tiene por qué una solución es una solución a un problema entonces veamos cuál es el verdadero problema y creo Julieta que allí allí sí se vio cuando hicimos este mismo taller en Bolivia en Cochabamba las mujeres lo decían no dice es verdad que no tenemos conocimiento de cuál es la ley no nos involucramos no las hacemos cercanas es algo que no nos preocupa y es porque no vemos el potencial de lo que esa ley nos puede aportar y de lo que podemos hacer con ella ¿no crees? claro porque las leyes tienen que ser construcciones colectivas no tienen que ser construcciones que nacen de las necesidades mismas de aquellos colectivos que son los destinatarios y en el caso de las mujeres si bien directamente las destinatarias son las mujeres sin embargo el efecto es para toda la sociedad porque aunque aparentemente el machismo les da ventajas a los hombres pero al mismo tiempo también les coarta en muchísimas de sus expresiones de sus formas de ser entonces lo que se está buscando es que tanto hombres como mujeres nos vayamos a sentir bien en esta sociedad que ambos asumamos la responsabilidad de lo que hacemos en el mundo público y en el mundo privado claro pues muchas gracias Julieta no quiero abusar de tu tiempo porque sé que estás muy ocupada tienes un montón de cosas que haces de formación que das te queremos agradecer que hubieras estado este ratito con nosotras si te parece ya para excedirnos les das un poco de ánimo aquí a estas mujeres para hacer los grupos de trabajo bueno claro que si yo como te decía al principio yo quiero felicitar a las compañeras de Extremadura a la Fundación Ciudadanía por este esfuerzo por esta iniciativa y decirles a las mujeres que cuantas más cosas podamos aportar a una ley más reflejadas nos vamos a ver en su texto y cuando cuanto más nos apropiemos de aquellas leyes nos benefician también vamos a ir creciendo mucho más en nuestra ciudadanía el ejercicio de nuestra ciudadanía no se debe limitar únicamente a ser candidatas para ir a un cargo público o para elegir a alguien que nos guste en ese cargo público ser ciudadanas es también participar activamente en la construcción de planes programas leyes y ante todo pedir cuentas quienes hemos elegido de lo que se está haciendo felicidades todas felicidades a vos y agradecerte muchísimo por esta oportunidad que me das de sentirme un poco más cerca de Extremadura a que la extraño mucho después de que he vuelto de allá siempre es un placer un beso para todos ya sea en vivo o con la voz muchas gracias Julieta estamos cerquitas cuídate mucho sí gracias adiós que tengas un buen curso chao muchas gracias chao chao